Hola a todos, soy el gran maestro Damián Lemos para clasesdeajedrez.net y en este DVD vamos a continuar combatiendo la siciliana vamos a ver las líneas que surgen luego de esta posición cuando las negras juegan D6 en lugar de caballo C6 y bueno, aún así luego de D6 vamos a jugar de manera similar a como comento en el primer DVD con alfil B5 jaque en esta introducción vamos a ver una partida de Isaszewski contra Schleggin y también vamos a ir viendo las alternativas que tiene el negro luego de alfil B5 jaque básicamente hay tres opciones para las negras caballo D7 que es la primera que vamos a ver caballo C6 que me recuerda mucho al primer DVD ahí podemos comer inmediatamente en C6 y destruimos la estructura de peones de las negras y la jugada más natural que sería tapar de alfil con alfil D7 interesante también vamos a empezar con caballo D7 que resulta ser la jugada más ambiciosa de las negras porque en caso de que comamos ahora en D7 las negras se van a quedar con el par de alfiles y aquí me gusta mucho jugar A4 que vamos a ver que es una jugada estándar en esta línea porque al jugar A4 nosotros nos anticipamos al plan de las negras que vendría a ser jugar A6 y B5 además al jugar de esta manera también nos reservamos la posibilidad de regresar con el alfil A2 las negras aquí juegan con caballo G F6 algo más que me gustaría decir aquí es que también podemos jugar de manera digamos estándar con blancas F4 que es nuestro plan no jugar F4 caballo F3 e incluso el famoso plan de jugar dama E1 y dama H4 pero bueno aquí las negras podrían echar el alfil no está mal esto de hecho también me gusta para las blancas pero podemos intentar jugar lo mismo sin permitir que las negras se expandan con B5 y esa va a ser nuestra idea por eso es que me gusta la intermedia A4 luego de A4 las negras juegan caballo G F6 y nosotros jugamos D3 tranqui esta jugada defiende bien el peón D4 y recuerden que vamos generalmente antes de sacar el caballo de G1 vamos a jugar con F4 G6 bueno esto es algo que vemos a menudo los jugadores de Siciliana cuando se enfrentan a líneas secundarias o por decirlo de otra manera cuando no jugamos caballo F3 y D4 con blancas por lo general las negras suelen reaccionar con el fianchetto que bueno contra estas líneas me parece lo mejor también porque si juegan con E6 las negras luego tienen problemas para desarrollar el alfil de C8 y creo que con blancas seguimos con nuestras ideas de ataque realmente no cambia mucho lo único que veo es que el alfil de las negras no tiene muy buenas perspectivas entonces vamos a ver qué pasa si las negras juegan con G6 nosotros jugamos con F4 bueno aquí las negras juegan A6 bueno alfil G7 podía ser también luego de A6 tenemos que tomar una decisión ahora y si bien entregar nuestro alfil era parte de nuestra estrategia teniendo en cuenta que las negras ya han jugado el caballo D7 creo que podemos considerar volver a C4 y esto por qué porque D7 no es la mejor casilla para el caballo si las negras tuvieran la chance de jugar caballo C6 en ese caso sí juego alfil por caballo pero ahora sabiendo que ese caballo en D7 no está muy bien ubicado entonces para qué comerlo mejor jugar alfil C4 ya sabemos que nuestro alfil tiene retiradas y además ponemos bastante presión en F7 entonces alfil C4 las negras juegan alfil G7 caballo F3 y otra jugada sospechosa por parte de las negras con caballo B6 lógicamente aquí las negras atacan nuestro alfil y nosotros vamos a jugar o alfil B3 o alfil A2 pero la razón por la cual no me gusta esta jugada caballo B6 es que las negras se privan bastante de crear algún contrajuego en la columna B como por ejemplo intentar jugar B5 y es obvio que vamos a mover el alfil de C4 es por esto que la amenaza me parece una mala amenaza sin mencionar que vamos a tener la posibilidad de jugar a 5 ganando espacio en el flanco de dama y a su vez también ganando un tiempo importante las negras juegan con E6 jugada delicada en este tipo de posiciones recuerden que siempre que las negras jueguen de esta manera vamos a poder considerar jugar con E5 y en algún momento vamos a tener huecos como D6 y F6 fíjense que con caballo E4 y alfil G5 estaríamos consiguiendo estos huecos muy importante no va a tener en cuenta pero bueno primero antes de entrar en acción lo mejor que podemos hacer es enrocarnos y ver que juegan las negras que creo que cometen aquí el segundo error jugando D5 básicamente es un error porque luego de D5 las negras están abriendo mucho la posición y su rey sigue en el medio entonces deberíamos tener algún castigo y a 5 no a primera vista parece que vamos a ganar un peón si caballo D7 simplemente comemos en D5 y las negras encuentran la intermedia D4 digamos para no perder material si peón por peón no me disgusta la idea de cambiar damas porque tenemos un final con mucho más espacio mismo aquí E5 seguido de caballo E4 creo que tenemos una gran ventaja y también creo que podríamos considerar luego de D por E4 creo que también caballo G5 es interesante de todas maneras el final que surge luego de peón por peón me parece muy superior para las blancas sobre todo por el espacio que tenemos las negras juegan D4 y caballo B1 vamos a ver que esta caballo B1 no es una jugada al azar digamos la casilla B1 es la correcta porque vamos a tener ahora la posibilidad de entrar en más huecos en la posición C4 es la casilla perfecta para nuestro caballo y bueno esto lo venía diciendo también en el primer DVD que lo que me gusta de esta línea para las blancas es que muchas veces vamos a ganar por un ataque en el flanco de rey pero también esta línea nos permite jugar de manera posicional en el flanco de dama como vemos aquí y creo que en esta partida se va a definir por los dos lados tanto flanco de rey como flanco de dama caballo B7 juegan las negras bueno hay que defender primero el peón de A5 antes de seguir es por esto que jugamos con alfil de 2 las negras se enrocan y nosotros jugamos caballo A3 A las negras se les va a complicar bastante crear contrajuego porque no no se ven targets o por decirlo de otra manera no se ven cosas para amenazar y el problema es que si juegan algo como B6 o B5 simplemente podemos comer al paso y estructuralmente las negras no quedan bien esos dos peones sobre todo el de A6 van a ser debilidades críticas de cara a cualquier final entonces las negras juegan caballo B8 bueno intentan no reagrupar un poco sus piezas aunque esto también lleva no digamos conlleva pérdidas de tiempo nosotros seguimos de manera natural caballo C6 y D1 Fíjense que las blancas no tienen mucha prisa y un detalle importante que se suele dar siempre en esta línea es que D1 además de ser una jugada para atacar también también estamos controlando todos los caballos B4 que puedan llegar a tener las negras torre B8 y alfil B3 aquí se me olvida decir algo importante en el momento de jugar D1 creo que caballo B6 es una jugada tentadora y de hecho diríamos bueno con caballo B6 amenazamos la torre y también vamos a ganar el par de alfiles de las negras el problema es que en esta posición no nos conviene comer el alfil de C8 ¿por qué? porque la posición es de carácter cerrado entonces preferimos los caballos además en esta posición en particular el alfil de C8 es muy muy malo entonces sería un muy mal cambio ofrecer el caballo de C4 por el alfil de C8 esto no quita que en algún momento juguemos caballo B6 por lo general es mejor conservar la amenaza dame 1 torre B8 bueno aquí las blancas deben tener más de una buena jugada alfil B3 probablemente el blanco quiera jugar con alfil A4 quizás no sé sino por qué alfil B3 ya que esta jugada no era amenaza entonces me imagino que las blancas planteaban alfil A4 y otros planes a considerar por supuesto son digamos jugar Dama G3 y Dama H4 o por qué no intentar atacar en el flanco de rey que es donde tenemos la ventaja alfil D7 ahora una simple jugada H3 y caballo B7 juegan las negras como decíamos se les está haciendo imposible a las negras crear contrajuego pero bueno vamos a intentar entender qué están haciendo con caballo B7 se me ocurre que las negras quieren jugar a toda costa B5 obviamente ahora no se puede por peón al paso pero me imagino que luego de caballo B7 las negras quieren jugar con caballo C8 y luego sí jugar B5 si bien resulta dudoso ya que luego de A por B6 cuando comamos vamos a ver que el peón de A6 de las negras va a quedar muy muy débil pero bueno las negras por lo menos están intentando algo otra idea que se me ocurre luego de caballo B7 es creo que las negras podrían intentar jugar con alfil B5 y si bien no ganan mucho después de esto se están deshaciendo de su mal alfil estarían obteniendo el caballo de C4 que es mucho más fuerte es un concepto interesante recordar que cuando uno carece de espacio o de contrajuego los cambios son buena idea y creo que al negro aquí le vendría bien cambiar un par de piezas porque no tiene espacio pero bueno las blancas continúan con G4 seguimos ganando espacio si bien abrimos un poco al rey las negras no tienen ninguna posibilidad de ataque está todo muy cerrado alfil B5 y bueno en esta partida las blancas jugaron dama G3 aunque creo que E5 o sea ya era el momento de avanzar me parece porque bueno además de cerrar la diagonal de este alfil ya tenemos varias casillas como D6 ni hablar de dama H4 y caballo G5 por ejemplo aquí me gusta mucho ya estamos entrando en todos los huecos mientras que el caballo de D5 de las negras si bien está bien ubicado ya no tiene más casillas digamos no puede saltar ni a E3 ni a C3 ni a B4 y otro concepto muy muy interesante que surge luego de caballo G5 es que si las negras juegan H6 que parece la reacción natural en este caso están creando debilidades extra que algún día las vamos a poder aprovechar o sea me gusta mucho caballo G5 es como una invitación a que el negro haga una jugada mala para su enroque que es H6 yo creo que con E5 ya la ventaja de las blancas era muy clara si bien Dama G3 no tiene defectos podemos considerar jugar E5 después y bueno aquí vemos una idea muy original del blanco la partida no dura mucho más el negro aquí cometió un par de errores más pero vemos que al file 1 defiende la dama y la idea básicamente de todo esto es jugar con F5 y aquí vamos a ver la idea ¿no? bueno las negras juegan Dama D8 si cambian jugamos al file por amenazamos la torre aquí en esta diagonal y en muchas variantes también amenazamos E5 seguido de F6 ganando una pieza también también se me ocurre jugar al file D6 para comer el caballo y el peón realmente creo que aquí las negras ya están perdiendo Dama D8 no es mejor porque E5 no seguimos con F6 y también ganamos material esto fue lo que pasó de hecho en la partida caballo por F6 juegan las negras peón al file por y aquí el resto debería ser cuestión de técnica ya con pieza de más incluso podemos digamos cambiar muchas piezas ya no necesitamos atacar tanto y eso es justamente lo que hace el blanco ahora ya traemos la última pieza del juego y bueno aquí las negras ya abandonaron luego de al file F4 podrían seguir perdiendo aún más material aquí y si juegan si juegan con torre a 8 bueno en ese caso la torre queda mal y nosotros podemos seguir tranquilos con nuestras ideas o mismo al file de 6 bueno muchas jugadas ganadoras para las blancas bueno creo que el ejemplo si bien es corto se puede aprovechar creo que hay que revisar mucho antes caballo D7 es una jugada ambiciosa y como les decía si bien nuestra idea va a ser jugar de esta manera como siempre y si bien podemos considerar entregar el alfil que básicamente era la idea de alfil B5 contra esta línea en particular sabiendo que el negro ya ubicó el caballo en D7 podemos jugar A4 primero para evitar la expansión en el flanco de dama y en muchas variantes vamos a considerar conservar el alfil de B5 así que bueno espero que esta introducción haya sido de utilidad y bueno vamos a seguir estudiando las alternativas del negro en los próximos ejemplos gracias les saluda el gran maestro Damián Lemos para clasesdeajedrez.net primero espero que hayan podido disfrutar del video si quieren recibir más videos de nosotros pueden simplemente suscribirse haciendo clic en el botón de abajo también les recomiendo que se suscriban a mi curso gratis por email donde voy a compartir con ustedes los 10 secretos para dominar como un gran maestro compartiré esos detalles que yo mismo utilicé para llegar al título de GM cómo atacar cómo defenderse cómo pensar en el medio juego cómo elaborar un repertorio de aperturas y todo esto sin memorización ni sin libros tan complicados así que pueden suscribirse en la barra que tenemos aquí en la derecha y les prometo que no se van a arrepentir los saluda Damián de clasesajedrez punto net y los voy a estar viendo en mis próximos videos gracias ¿no? pues